Y esto es, mi sentimiento y su canción, eso Internacional, parajas, para un sentimiento llamado pueblo No sabe lo que estoy pasando sin tu amor, sé que mis noches son frías sin tu calor No sabe cómo estoy sufriendo con este dolor, has dejado un profundo vacío en mi corazón Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor No sabes cómo estoy sufriendo por ti, mi amor No vuelve, no vuelve por favor Y escuche mi canción No sabes lo que estoy pasando sin tu amor, sé que mis noches son frías sin tu calor No sabes cómo estoy sufriendo con este dolor, has dejado un profundo vacío en mi corazón Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor Ay, quítame la vida Ay, quítame la vida, ay, quítame su amor, quítame los sueños Y si no vuelves Y si no vuelves, moriré Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor Cómo es que dejo de soñar contigo, cómo es que dejo de pensar en ti, amor, mi amor Ay, quítame la vida, ay, quítame su amor, quítame los sueños Y si no vuelves, moriré Ay, quítame la vida, ay, quítame su amor, quítame los sueños Y si no vuelves, yo me muero C.O. Estudios, Géder Zumbia C.O. Estudios, Géder Zumbia